Amigos de Influyo, otra vez con ustedes, ¿cómo están? Les mando un afectuosísimo saludo. Bien, pues ahora quisiera yo hablarles de algo que es importante, es una actitud que debemos de fomentar, pues no por algún evento especial, sino como algo continuo en nuestra vida, una postura de ver en los demás los aspectos positivos, un poco lo que se dice ver, la parte llena del vaso. Siempre, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que arreglar, pero todas las personas tenemos muchísimas, muchísimas cosas buenas. Entonces, si partimos de ver primero lo bueno, lo positivo, aquello que supone un aprendizaje para nosotros, una enseñanza, pues une. Es algo que une, que acerca y que hace que la persona que se siente observada, que se siente conocida, encuentre algo bueno en la otra persona. se siente segura, tranquila, confiada, porque están partiendo de algo bueno, de algo que puede ofrecer en bien. Y cuando nosotros nos abrimos así a una persona, rompemos esa natural inhibición del misterio del otro. Porque sí, porque hay una riqueza intrínseca enorme y ante lo desconocido, pues sí, hay una cierta tendencia a frenarse. Pero cuando empezamos a ver aquellas cosas buenas en el otro, se nos olvida el misterio, se nos olvida el temor, se nos olvida la timidez y nos abrimos para conocer, para aprender, para valorar. Eso es precioso. Y alguien que se siente apreciado, valorado, también está muy dispuesto a intercambiar. Y eso, más adelante, da la posibilidad de que se pueda uno meter en una corrección, en una sugerencia. ¿Por qué? Porque primero ya ha habido una afinidad. Y ya se ve la postura del bien de la otra persona. Entonces siempre hay esa seguridad y ese agradecimiento de que han visto en mí los aspectos buenos, lo que yo puedo aportar. Y eso también da seguridad a la persona, pues que se siente observada, que se siente conocida. Bueno, amigos, pues yo creo que mucho de las relaciones humanas es cercanía, conocimiento, aspectos positivos, intercambio. Y esto es muy bueno, ver lo bueno en los demás. Para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro.